Para este video especial de Legado NBA tuve la oportunidad de entrevistar a Esteban Roacho, un joven prospecto con sueños de NBA. El basquetbolista mexicano estará jugando en el Panola College a partir del 2020, si es que el coronavirus lo permite. Primero estaré contándote un poco de su trayectoria y su vida, y más adelante estaremos hablando ya con Esteban Roacho. Así que relájense y disfruten la historia de quien podría ser próximamente un jugador al máximo nivel del baloncesto. ¡Esteban Roacho es un joven mexicano oriundo de Cuauhtémoc, Chihuahua con un sueño de NBA! Integrante de la Academia NBA Latinoamérica, Roacho dio su primer paso al firmar con el Panola College en miras de dar un salto a una escuela de división 1 de la NCAA. Seleccionado nacional y un pilar del equipo ganador del Centro Basket Sub-17 durante 2019, Esteban también fue nombrado mejor jugador defensivo durante el campamento Basketball Without Borders durante el All-Star 2020 en Chicago. Roacho Amador ha destacado junto a competencia latinoamericana que también dio el salto a diferentes universidades alrededor de los Estados Unidos, y espera poder trascender tanto en la duela como fuera de ella. Sin más, aquí te comparto la entrevista que tuve con él. Antes que nada, me gustaría que me contaras un poco acerca de ti, de cómo empezaste con el baloncesto, cómo empezó tu amor por este deporte, y pues un poco de tu camino antes de que ya me meta de lleno con las preguntas. Digo, sé que eres de Chihuahua, sé que un poco de todo lo que has logrado, pero pues me gustaría que también me cuentes un poco tú. Bueno, también muchas gracias por el tiempo que me está dando. Pues primero yo empecé jugando fútbol, ¿no? Como cualquier buen mexicano, y de ahí nos vinimos aquí a México porque yo vivía en Estados Unidos, entonces aquí es donde empecé a jugar. De hecho, mi hermano fue el que me introdujo a jugar básquetbol. Él iba a sus entrenamientos de básquetbol, y me llevaba a mí a sus entrenamientos. Entonces, poco a poco le quedé agarrando conmigo y amor al deporte, ¿no? Entonces yo empecé aquí en Cootemoc, Chihuahua, en mi ciudad natal, ¿no? Aquí con una escuelita que se llama Tigres de Cootemoc. Ahí me enseñan a votar prácticamente a todo, a la de dos años, ¿no? Entonces empiezo a jugar, empiezo a aprender rápido, gracias a Dios. Entonces, pues los entrenadores ven varias cualidades, no nomás físicas, sino también de garra, de intensidad, de querer salir adelante, ¿no? Entonces ahí ya voy varios... ¿Vale? No, 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 adelante. No, no, dejes que te interrumpa. A que de ahí ya empiezo a jugar a un nivel un poco más alto que es a nivel estatal. Empiezo a ir a varios torneos nacionales aquí en México con la selección de Chihuahua. He ganado pura plata y bronce, nunca la de oro. Y luego ya, pues, duré desde el 2012 hasta el 2017 allí en Ciudad, aquí en Chihuahua, entrenando, mejorando, hasta que se llegue la oportunidad de entrar a la Academia del Senado, ahí en Ciudad de México. E hice los tryouts aquí en la capital con el entrenador Enrique Zúñiga. Y gracias a Dios, él me aceptó allí en su academia en Ciudad de México. Entonces yo migro allá a Ciudad de México. Es totalmente diferente a lo que es aquí en Chihuahua en cuanto a lo físico, la comida, la nutrición, la psicología, los mismos entrenamientos, ¿no? Me preparo para físicamente y todo para ser parte de la selección nacional. La preselección primero quedo en esa selección que puede representar a Guatemala. En el Cocava obtuvimos el primer lugar, volvimos, entrenamos y volvimos al Centro Básquet, donde también obtuvimos un primer lugar en Puerto Rico. Y durante todo ese proceso yo estaba entrenando con la Academia NBA, estaba entrenando con la Academia Enrique Zúñiga, con ADE, y con la Academia de la NBA al mismo tiempo, ¿no? Entonces ya cuando pasa este ciclo del año pasado, pues la NBA me hace la invitación para ser parte de ellos. Y pues yo acepto y durante todo este año hemos tenido torneos en Uruguay y en Estados Unidos, en donde hemos podido demostrar nuestro talento y nuestro juego. ¿Te ha tocado viajar entonces? Puro viajar, sí. Entonces pues tuve la oportunidad de ir a varios campamentos, lo que es en Las Vegas, en Chicago, tener la experiencia de poder compartir con varios jugadores e entrenadores de la NBA, y también pues estar enfrente de varios entrenadores. Entonces ahí es donde el entrenador Aaron Smith, el entrenador de Panolo College, a la universidad que voy a ir, pues me hace la invitación y la oferta de su escuela, y ahí es donde acepto. Fíjate que yo he estado, digo, soy muy fan del baloncesto colegial, la verdad es que, no te voy a mentir, no seguía el Panolo College, pero ya me puse a leer bastante de ellos y demás, y de lo que leía del entrenador, por lo que veo, es un entrenador que, digo, no sé cuánto tiempo has tenido para poder platicar con él y demás, pero, por lo que veo, es un entrenador que va muy de acuerdo al estilo con el que juegas, muy defensivo, muy de intensidad, de presionar, ¿no? Precisamente sí hemos platicado varias veces, también he platicado con varios compañeros que estuvieron el año pasado y que también van a entrar a este ciclo escolar, y pues también me dicen lo mismo, que les da mucha libertad de jugar y que también es muy defensivo. Claro. Igual es muy joven, entonces ahí íbamos aprendiendo juntos. ¿Cómo fue eso de la frustración de constantemente estar en segundo lugar, en tercer lugar, ¿no? Y pasar ya, pues, al nivel al que estás, ¿no? Pues sí, es un poco frustrante porque uno va con la ilusión y trabaja uno a día a día para poder, para traer un oro, ¿no?, y más al Estado. Pero, pues, es frustrante y simplemente hay que dejar las cosas atrás y seguir trabajando lo que, pues, seguir trabajando sus metas. De hecho, las tres veces he pedido contra Tamaulipas, entonces sí hemos tenido un poco de garra ahí. Entonces podemos decir que hay animosidad contra Tamaulipas. Sí, sí. Pero es simplemente saber que es un juego y lo hacemos por divertirnos y competir. Y al fin de cuentas es solamente eso. De todo esto que me cuentas, me imagino yo que te has topado con muchísima gente de tu edad, más grandes, más chicos, que tienen ese sueño de ir a la universidad, de poder jugar básquetbol colegial. ¿Qué sientes que te ha hecho diferente a ti de todas estas personas que están compitiendo por el mismo sueño que te ha llevado a lograr algo tan grande como es conseguir la oportunidad de jugar en una universidad en Estados Unidos? Pues es que el camino es duro y es difícil. A veces muchas personas no ven lo que hay detrás de un deportista, no solamente de básquetbol, sino de cualquier deportista, ¿no? Que son los sacrificios que hace con su familia, de estar lejos, de sacrificios de amigos, sacrificios de familia, de absolutamente todo, ¿no? Pero yo he visto todos esos sacrificios no como un sacrificio, sino como una inversión a mi futuro, ¿no? Entonces yo lo veo como una cosa muy positiva y es siempre trabajar a diario y no descansar y trabajar muy duro. ¿Cómo ha sido para ti específicamente ese proceso de tener que dejar familia? Porque al fin y al cabo, pues al mudarte a la Ciudad de México, ¿no? Tienes que dejar atrás a la familia. ¿Qué edad tenías cuando pasaste 16? ¿Cuando tuviste que ir a México? Bueno, es que ya desde temprana había vivido en diferentes casas por la selección estatal, ¿no? Entonces como yo vivo en una ciudad pequeña, pues yo tengo que ir a entrenar a la capital del estado. Entonces yo me quedo dos, tres, cuatro meses en la casa de un compañero y ahí voy, pues desde ahí, desde chico voy aprendiendo de que tengo que estar, pues lamentablemente tengo que salir de casa para poder seguir adelante, ¿no? Entonces pues es un sacrificio grande dejar a la familia y no crecer con ellos, pero estoy seguro que vale la pena, que valdrá la pena. ¿Y cómo fue para tu familia? O sea, ese proceso de ya no tenerte en la casa, de la soledad que te toca vivir, sobre todo cuando estás tan joven, ¿no? Pues es que fue difícil porque realmente cuando uno estaba aquí, cuando yo estaba aquí, la vida giraba sobre mí, no sé si me entienda, porque todos estábamos esperando que, ah, tengo un torneo aquí y todos nos planeamos sobre ese torneo y así. Entonces cuando yo me voy, mi mamá como que se desesperaba porque no... O sea, ya no había más torneos y así, pero pues la transición fue difícil. Siempre nos manteníamos en contacto y siempre nos hemos mantenido en contacto. Claro. Oye, bueno, pasando un poco más a la parte de como basquetbolista, ¿pero cómo te describirías tú, tanto como basquetbolista como persona? Pues los que me conocen muy bien saben que soy muy alegre, que soy muy carismático, que soy muy positivo, que siempre ando sonriendo, alegrando a todo el equipo, que siempre ando manteniendo todos en una misma hoja, que siempre pues trata de divertirse ya sea dentro y fuera de la cancha, sea cual sea la circunstancia, ¿no? Entonces, pues yo creo que sería eso. Dentro de la cancha, pues también ser liderada a todos mis compañeros, a mantenerlos enfocados, pues mantener la energía alta. ¿En qué áreas te gustaría mejorar también? Sobre todo que vienen cuatro años muy importantes para ti. Bueno, creo que una es que soy, bueno, dentro de la cancha soy muy, muy intenso y soy muy energético y eso es algo que a veces me limita en el lado ofensivo porque siempre ando a gorro en la defensa, pero ya para cuando llego al otro lado pues ya no traigo energía, ¿no? Entonces sería como que estar más tranquilo y saber reservar mi energía. ¿Qué consejo le podrías dar a alguien que no solo es México, sino en Latinoamérica en general? Porque bueno, tenemos casos muy contados de éxito de jugadores de baloncesto, latinoamericanos. ¿Cuáles consejos les podrías dar para poder trascender en este deporte? Pues que generalmente, y corrígeme si estoy mal, pero le da preferencia muchas veces a jugadores que son de los Estados Unidos. Pues en general toda la trayectoria que tiene un deportista mexicano y latinoamericano es muy difícil porque, como usted dice, al norteamericano siempre lo tienen enfrente y por razones obvias los tienen, ¿no? Por su físico y por su... Pues sí, principalmente por su físico. Pero uno como basquetbolista tiene que encontrar en qué puede sobresalir y en qué puede ser el mejor en cada categoría. Por ejemplo, al campamento que fue a Chicago, pues todos son dos diez, dos morenos canadienses que brincan, se ponen el aro en la cabeza, ¿no? Pero muchos de ellos no les gusta defender. Entonces ahí es donde uno tiene que pensar y saber a lo que uno puede ser bien y lo que muchos no están haciendo y poder ahí sobresalir. No sé si, me imagino que estás enterado que va a haber una franquicia de la G League en México. ¿Cuál fue tu reacción cuando escuchaste eso? O sea, el hecho de que va a llegar un baloncesto de ese nivel ahí. ¿Y te gustaría participar, o sea, ser parte de esa transición? ¿Sueñas con en algún momento jugar con los capitanes de la G League? Pues cuando yo me di cuenta, pues estaba muy feliz no nomás por mí, por la oportunidad que podíamos tener, sino por todos los jóvenes mexicanos porque es una oportunidad única que nos puede ayudar, ¿no? Ya estamos a un paso de lo que es la NBA, ¿no? Con ese equipo de la G League. Entonces, pues somos muy afortunados de tener ese equipo. La verdad sí me gustaría un día jugar con los capitanes de la G League. Sería algo que me gustaría y es algo que estoy viendo hacia enfrente. Pero en sí sí es una muy buena oportunidad y pues va a ayudar a muchos jóvenes aquí en México. ¿Y tienes algún equipo favorito? ¿Sí es a alguien? Celtics, Lakers, Bulls. A los Lakers. A Lebrón. ¿A Lebrón? Excelente. Pues, digo, ahorita justo acabo de terminar de escuchar uno de los podcasts que hacen en Estados Unidos y que decían que iba a terminar la temporada con algún formato diferente. ¿Cómo ves? ¿Crees que los Lakers pueden ser campeones con todo esto? Uy, claro que sí. Pues yo estoy convencido que sí van a ganar. Sí la sacan. Tengo varias apuestas con ellos. Sí, sí estoy convencido que gano. Fíjate que yo soy Celtic, entonces pues... Sí. Ahí... No. Ahora sí que... No, no, no. Ahora sí que ahí sí no podemos estar de acuerdo. Pero bueno, no importa. Bueno, siguiendo. Jugadores como Juan Toscano, Jorge Gutiérrez, Gustavo Ayón, Eduardo Najera, que han sido mexicanos, que han pavimentado ese camino para mexicanos jugando en la NBA. ¿Tienes el sueño de llegar a jugar en la NBA? ¿O realmente piensas, bueno, ya conseguí mi beca en la universidad y mi sueño es poder tener una muy buena educación, jugar a nivel colegial? ¿Cuáles son tus sueños a nivel de baloncesto y también fuera del baloncesto? Pues principalmente yo soy una persona que nunca está conforme, ¿no? Entonces al recibir esa beca yo me emocioné mucho porque pues ya estoy un paso más a jugar y colegial y pues ahí tener la oportunidad de brincar a la NBA o pues a meterme en la liga, ¿no? Entonces pues jugadores como Doraz y como Lalo pues siempre han sido una inspiración conmigo. He tenido varias oportunidades de platicar con ellos y que ellos me den varios consejos y pues convivir con ellos, ¿no? Entonces pues es algo que estoy viendo hacia el futuro y que estoy trabajando actualmente para poder lograr eso y pues estoy muy emocionado por lo que pueda llegar. Y en cuanto a fuera de la cancha, pues yo siempre desde pequeño siempre he querido llegar a la NBA y volver aquí a México y ayudar a todos los jóvenes que tengan el mismo sueño que yo, que es llegar a la NBA. Pues es regresar aquí a México, vaya, y poder ayudarlos. ¿Actualmente te reconoces con alguien en específico de que ves a, no sé, Danny Green o Avery Bradley que estamos en los y nos queremos quedar con los Lakers y dices, tal vez a él me gustaría modelar mi juego? O digo, si quieres agarrar a alguien de los Celtics, pues también, ¿no? Pues siempre he visto jugadores que son más o menos de mi posición y que juegan realmente como yo o como yo quisiera jugar, por ejemplo sería Rajon Rondo, Chris Paul, que son bases que les gusta defender pero que también son muy, muy ofensivos. Y pues son jugadores que yo veo día a día en YouTube y veo juegos completos de ellos y pues ir agarrando varios aspectos de su juego y aprender todo lo que se puede ya. Correcto. Oye, pues mira, ya estamos terminando, pero ya en un tono más personal. ¿Cómo es tu estilo de vida en este momento? ¿Cómo es, te levantas, entrenas de 8 a 12? ¿O cómo le estás llevando ahorita pensando en todo lo del coronavirus? ¿Se ha detenido todo? Y me imagino, perdón que te interrumpa, que para la universidad también vas a tener que esperar un tiempo, ¿no? Porque está todo cerrado. Pues ahora mismo nomás estoy preparándome académicamente y físicamente. Me levanto a las 5 y media, tengo entrenamiento, voy troto de 5 y media a 6 y media y tengo un entrenamiento personal con un entrenador de aquí de Cuauhtémoc, de 6 y media a 8. De hecho, estoy aquí con un compañero de ahí mismo, de la Academia de NBA, un venezolano. Entonces nos estamos apoyando uno al otro. Tengo clases de 9 a 12 de la tarde. Entreno de 12 hasta las 2 y regreso clases de 2 y media a 8 de la noche. Y en la noche de vez en cuando hay una sesión de entrenamiento. Y se acabó mi día, solamente. Oye, ya, para terminar, para no quitarte más tiempo, tus compañeros en la Academia, porque he visto algunos, la verdad es que he estado intentando seguirles el paso, como Wade Malik, si no me equivoco, de Brasil. Ahorita me comentas de tu compañero venezolano, que la verdad le fallo el nombre. ¿Cómo ha sido tu relación con ellos? ¿Y cómo te ha ayudado el poder jugar con estos otros jugadores latinoamericanos que tienen el mismo sueño que tú y que también se han tenido la oportunidad de conseguir becas en la universidad? Las relaciones grandiosas, somos una gran familia. Nos apoyamos unos a los otros, nos empujamos día a día. Competíamos como locos dentro y fuera de la cancha. Pues es bueno convivir con varios deportistas de diferentes países, porque es muy distinto cómo se juega el básquetbol aquí en México, que en Brasil, que en Uruguay, que en Chile, que en Canadá precisamente. Entonces sí es como un, sí aprende mucho uno de todos los compañeros y de sus culturas de juego. Ok, perfecto. Mira, la verdad es que más que nada quiero agradecerte el tiempo, la oportunidad de poder entrevistarte. Pues nada, no te nos pierdas, que vamos a estar muy al pendiente. Yo hoy, yo sé que tengo varios compañeros en el medio que están muy pendientes de ti. Entonces, pues más que nada, felicitarte por todo lo que has logrado hasta ahorita. y pues motivarte, ojalá, y que venga, que falte todavía algo mejor. No, muchas gracias a usted por tomarse el tiempo y pensar en mí y entrevistarme. Y claro que sí, estamos en contacto y cualquier cosa, estamos a la orden.